Para los tracos pacoteos es lo que imagino Para traer a los de Argentina desde Estados Unidos Pidemos tales a todos los que es el argentino Y que los chanquinos puedan creer Como Argentina 30 años después Tenga la revancha que le debe nadie No importa donde juega Argentina Voy a estar a tu lado Me volvió loco esta selección A mí me volvió loco esta selección Te vinimos a ver, te vinimos a lentar En la mano de MES y la vuelta vamos a dar Me volvió loco esta selección A mí me volvió loco esta selección